El director de la Oficina de Derechos de Autor, Onda, José Rubén Gonel Cosme, manifestó la mañana de este miércoles que procedió por vía de la justicia y hay una investigación en curso por la difusión de un video producido por el artista Karasaf Sánchez, en el que se relaciona a un jefe con acoso a una empleada subalterna. Entiendo que el video no tiene la intención de hacernos daño ni perjudicarnos profesionalmente a nosotros, pero ahora bien, la investigación es la que va a determinar quién es el responsable realmente, si es una intención dañina en el ambiente político o a nivel personal, dijo Gonel durante una entrevista en el programa matutino Sol de la Mañana, difundido por la emisora Sol 106.5. Asimismo, Gonel expresó que lo sucedido fue un video con una intención educativa. No obstante, alguien usó el video agregando su foto y nombre para calificarlo como si fuera la persona del video, por lo que califica la situación como un delito. El director de la ONDA señaló además que no han tenido problema alguno con usuarios que hayan asistido a registrar alguna creación en la institución que dirige desde el año pasado, a pesar de que nunca pensó ser funcionario público. Ahí hay un delito, hay una difamación en contra mía y hay un delito electrónico porque usó los medios electrónicos para acusarme de algo de lo cual ni siquiera se atrevió a indagar, dijo Gonel a la vez que manifestó que el daño que le han hecho con esto no lo va a levantar nadie. De su lado, su abogado, quien le acompañó al programa y fue identificado por el apellido Natera, explicó que depositaron ante la fiscalía la denuncia para que ellos hagan las investigaciones necesarias con el fin de determinar quiénes tienen algún nivel de responsabilidad en utilizar el video. Mientras que Yaniris Jiménez García, encargada de diseño gráfico de la entidad y empleada que se relacionaba con el video por el nombre, dijo sentirse muy mal por la situación. Las redes sociales son un arma de doble filo. Te dañan, te suben, te bajan. En este caso, a mí me afectó. Acotó Jiménez García durante su breve participación en el programa. El funcionario indicó también durante la entrevista que llegará a las últimas consecuencias con este caso. Ante la concurrente difusión de contenido sin verificar en redes sociales que afectan la honra y reputación de personas, José Rubén Gonel considera que el país está llamado a preparar una ley de comunicación donde sea sancionada toda persona que cometa este tipo de delitos. Pero no una simple sanción, sino sancionados con una ley drástica de verdad y con multas grandes. En redes sociales se difundió un audiovisual donde una joven recibe una llamada telefónica de parte de su jefe a quien identifica como don Rubén. En el audio se escucha ofrecer al hombre mejores condiciones laborales e incluso contratarle el camión o la camioneta del esposo de la joven en la compañía para que los ingresos de la casa mejoraran. Pasadas las 11 de la mañana del martes, el productor y actor Karasaf Sánchez informó que el audiovisual era ficción y la chica que aparece en él una actriz. Dijo que se trata de videos que realiza para orientar a la sociedad.